Ayer conocimos un artículo publicado en lanación.com.ar que firma quien está en línea con nosotros. El título, Los Angelitos de la Yaqui, el ejército narco que arrasa Mendoza. Responden a una supuesta traficante que no tiene procesos en su contra. Están acusados de cometer homicidios y de usurpar viviendas para instalar kioscos de venta de drogas. La violencia que tanto conocemos en Rosario también lamentablemente crece en Mendoza y estamos en contacto con el periodista que está a cargo de esta investigación y que publicó este artículo ayer en Diario La Nación. Pablo Manino en directo desde Mendoza. Pablo, bienvenido a Viaje de Gracia aquí en Ficherton CNN. Sergio, te saluda. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Un placer poder entablar esta comunicación con ustedes. ¿Cómo está? Y para nosotros también es un placer conversar con vos y disfrutar de tu disposición que ha sido 100% grata. Pablo, ¿qué está pasando en Mendoza? Mira, en Mendoza está pasando algo realmente preocupante y grave porque no podemos hablar todavía a los niveles de lo que conocemos públicamente de lo que está pasando y las investigaciones se están realizando, por ejemplo, en Rosario o también en Córdoba, con ciertas conexiones policiales y demás con el narcotráfico, pero Mendoza definitivamente se ha transformado, se ha convertido en un centro de acopio y distribución. Recordemos que es una vía muy vulnerable y de entrada al Pacífico, obviamente, ¿no? Entonces es una frontera que hoy por hoy está siendo de paso, pero ya no de paso, sino como decía, de acopio y distribución para trasladar de alguna manera la droga hacia Chile, ¿no? ¿Quién es la Yaqui y cuál es el entorno que rodea a esta mujer? Bueno, con el caso de la Yaqui es uno de los ejemplos, digamos, paradigmáticos de lo que está pasando hoy en Mendoza con el narcotráfico, ¿no? Esta es una mujer que comenzó de alguna manera en el negocio, según las investigaciones, comenzó en el negocio y la venta de estupefacientes de la mano de su pareja que justamente hace unos días falleció en medio de un tiroteo y, bueno, esta persona sería la encargada, la presunta líder narco de toda una organización en una zona marginal conocida como Campo Papa en Goicruz, en el departamento de Goicruz, y con ella trabajarían allegados, familiares y jóvenes, algunos menores de edad, para hacer el trabajo, ¿no? El trabajo a veces sucio de este delito, ¿no? Estamos hablando con Pablo Magnino, periodista que trabaja para Diario La Nación, oriundo de Mendoza, sobre la situación de narcotráfico y violencia que se vive en esa provincia. Pablo, ¿quiénes son los angelitos? Mira, los angelitos son chicos menores de edad, algunos otros que han pasado a los 17, 18 años con algunas causas judiciales encima, con algunos casos importantes de acusados de haber cometido delitos importantes, no solo relativos al narcotráfico, sino haber cometido en algunos casos asesinatos, de hecho este año va a haber un juicio contra dos de ellos, dos crímenes resonantes, ¿no? O sea que son personas que se puede decir de alguna manera que sean víctimas de este sistema, ¿no? Si lo analizamos desde otro punto de vista, víctimas de este sistema, de este mercado ilegal que está siendo estrado, ¿no? En todo el país y que se empiezan a ver este tipo de signos fuertes y violentos en nuestra provincia, ¿no? Acá en Mendoza. Una de las cosas por la cual tu querida y hermosísima provincia es conocida, bueno, tiene que ver por supuesto con el Festival de la Vendimia, con sus tremendos, riquísimos vinos, y tiene que ver también Mendoza con la limpieza, con la higiene pública y con el don de gente de sus pobladores, ¿no es cierto? Este trato tan afable, tan amigable que los mendocinos tienen para con sus propios vecinos y para los visitantes. Entonces, ¿qué clima notás que se vive en la provincia en general a partir del crecimiento del narcotráfico, de las drogas, de la violencia, con casos como el de la Yaqui y Los Angelitos? Digo, no, el clima es raro, ¿no? El mendocino de por sí trata de seguir llevando su vida de la mejor manera posible, pero está asustado, hay miedo, ¿no? Hay miedo porque a la vuelta de la esquina están pasando cosas que antes no pasaban, definitivamente. Hay una situación compleja y que genera miedo, ¿no? No nos hablamos muy lejos, a ver en Mendoza asesinaron a un niño de cuatro años, y se especula y se estigma y se están tejiendo hipótesis, y hay investigaciones que apuntan también a una guerra de bandas vinculada al narcotráfico. Un chico de cuatro años que nada tenía que ver, estaba jugando en la esquina de su casa, y una bala le perforó el pecho, le perforó el pecho. Estuvo en el Hospital Pediátrico Provincial Humberto Noti y falleció a las poquitas horas. Una de las zonas más afectadas, más candentes, es la ciudad de Godoy Cruz. ¿Cuáles son las otras zonas de Mendoza? Bueno, justamente este caso que te estoy comentando, se están haciendo las investigaciones, y además yo trabajo en el diario El Sol, que es el que ha estado siguiendo todos estos casos, con el equipo de periodistas de la sección policiales. Yo estoy un poco, de alguna manera, encargado de coordinar parte de la redacción del diario, y trabajando también como corresponsal para la Nación, pero los chicos de policiales, los periodistas de policiales, están trabajando en el terreno y viendo cosas impresionantes, y no solo en Godoy Cruz, como me preguntaba, sino que también hay vinculaciones o situaciones que se están dando en otros departamentos, como Maycú, Las Heras, Guaymayén, de hecho el caso este del chico fue en una zona, en un distrito que se llama El Bermejo, en Guaymayén, justamente, en el departamento más poblado de la provincia. Bien, bien. Y las autoridades y la policía, y tu trabajo como periodista, investigando esta problemática peligrosa, no solamente para cualquier ciudadano, sino también para nuestros colegas, para vos. Sí, como te decía recién, justamente lo que está pasando ahora con el arqueotráfico, hay un equipo específico de periodistas, de policiales que está trabajando el tema, y de judiciales en nuestro diario, pero bueno, es una situación muy compleja y también peligrosa, ¿no? Porque se pone en juego también la situación personal, de alguna manera, de los periodistas, más allá del trabajo, ¿no? Es muy jugado lo que se está haciendo y lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, lo que se espera es que la justicia logre avanzar un poco más, que se pueda, de alguna manera, llegar a dar con los responsables, porque justamente esta mujer, que está en boca de todos, que está acusada de ser la presunta líder de una banda de narcotráfico, desde la policía, le aseguran que no hay todavía pruebas contundentes, que puedan ser, de alguna manera, utilizadas en su contra, ¿no? Y aseguran que han hecho informe y enviado a la justicia, pero que no reúnen los elementos necesarios como para poder iniciar un proceso, ¿no? Especialistas, investigadores, gente involucrada en narcotráfico, entienden, saben, tienen pruebas de que este crecimiento de este flagelo, no solamente en Rosario, sino en este caso en Mendoza, tiene que ver con la connivencia policial. ¿Cuál es tu punto de vista en este sentido? Mira, acá en Mendoza, la verdad que lo hablaba con especialistas también, con exfuncionarios de inseguridad o personas que están trabajando el tema del narcotráfico y conociendo lo que pasa en otros lugares, y lo que te dicen que en Mendoza todavía, lo que es la conexión policial, no está sucediendo, o sea, no estaría enfocado por ese lado, como lo que viene ocurriendo en otras provincias. Pero sí hay algunos casos aislados, que hay algún tipo de participación o vinculación policial. De hecho, hablábamos cuando hice esta nota para la Nación sobre el tema de lo que estaba ocurriendo en Mendoza, el funcionario policial, el director de la policía, Juan Carlos Caleri, nos explicaba esto de que no existían todavía pruebas contundentes como para poder avanzar judicialmente contra esta mujer, la Jackie, Jacqueline Vargas, pero que, bueno, que la situación no les permitía de alguna manera poder seguir avanzando, pero que la policía no está en connivencia, que obviamente, según ellos, no hay un trabajo en equipo, ni mucho menos, ni están en connivencia con los delincuentes, y que quien tenga pruebas o pueda de alguna manera demostrarlo, que lo acerque a la justicia y que ellos se ponen a disposición. Me gustaría mucho, deseo que la próxima vez que charlemos al aire, Pablo, sea por un tema grato, y no por esta tremenda situación. Lo más llamativo, al menos en las últimas horas, ha sido el asesinato, te vuelvo a repetir, de este chiquito de cuatro años, Agustín López, que falleció, se encontró en la muerte de la nada, en medio de una bala perdida, de una balacera, al parecer una banda narco, que peleaban por el poder territorial. La estamos pasando mal en ese sentido acá en Mendoza, es preocupante. Te decía, te repito, espero que la próxima vez sea por un tema grato, desde ya estamos en contacto, y te agradecemos mucho, Pablo, la disposición y la información, gracias. Dale, Sergio, saludos, saludos a todos, Rosario, saludos. Allí estaba Pablo Magnino, periodista de Mendoza, que ayer en lanación.com.ar publicó en la sección seguridad, narcotráfico, Los Angelitos de la Yaqui, el ejército narco que arrasa Mendoza, un artículo de profundo interés y conexión con la ciudad de Rosario.